5, 4, 3, 2, 1 ¡Bona curta! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bona curta a totes y a todos! No recorreu la sortida, intenteu correr una mica aquests primers metres Som-hi, som-hi! És molt important que la sortida sigui el nostre dia possible i recordeu que després podreu fer-ho fins a 2 hores i 30 minuts Per tant, podreu decidir el vostre esforç de la manera que us vagi millor Us recorregueu que apuntar a la jornada de l'esforç que cada persona agafa el seu propi ritme No ens permeti que som-hi, som-hi! Distribuïu la força, si no es recorreu la força Noteu quants sabéis patir o durós, pareu i descanseu No correu per aconseguir cap premi L'únic premi és la satisfacció que participan aquesta gran premia esportiva Som-hi, som-hi, som-hi! Som-hi, som-hi! Som-hi, som-hi! Som-hi, som-hi! Vinga, 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 vinga! Som-hi! Vinga, vinga, vinga! Vinga, vinga! Vinga, vinga, vinga! Vinga, vinga, vinga! Vinga, vinga, vinga! ¡Gracias! 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 ¿El español es el primo? ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Si tens plat, apuixa al pas o atura't! ¡Et recomanem que no te accedeixis! ¡Vamos por el lado! Gracias. 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 Una pajada. ¡Madre mía! ¡Ya la estamos pillando! ¡Qué buena idea! Acompaño a la Eli, pero a mí la Eli me está jugando en el hielo, ¿eh? Porque yo creo que la gente no iría. Gracias. 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 Si puedes hablar, es que aún no te estás gastando de todo. Cuando corramos ya, no podrás hablar. No podrás hablar, no podrás hablar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, hostia! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Como están! ¡Vale! ¡Vale, carril de pie va más rápido! ¡Ven bien! ¡Ven bien, Gusto! ¡Venga! ¡Ven bien, Gusto! ¡Ah, vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vuelve! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Cuarenta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Gracias! 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 Perdona. ¡Vamos, ánimo! ¡Venga, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Comis. Somis. 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 Recordem que el diploma de participació es podrà recollir del 10 al 22 d'abril, des de les 9.30 del matí fins a 2.40 del vespre, als centres del Corte Inglés i Ipercord, on haíeu fet la vostra inscripció. Las personas que se van a inscribir a Plaza Cataluña lo habrán de recoger al Centro de Portal de la Ángel. El 10 o el 22 de abril podré recoger vuestros informes de participación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.